Germán Lauro en los Panamericanos. El atletismo argentino buscará en los Juegos Panamericanos de Toronto que comienzan este próximo jueves obtener su primera medalla dorada en los últimos 12 años con varios frentes abiertos que generan expectativa de conseguirlo. A partir de la exigencia de la Confederación Argentina de Atletismo que otorgó marcas mínimas superiores a los de las demandadas por el Comité Organizador de Toronto apenas 11 argentinos participarán en las competencias de los Juegos Panamericanos 19 menos que los de hace 4 años en Guadalajara. En definitiva, se ahorraron un problema. En toda América más de 900 atletas realizaron las marcas mínimas bastante más que los 680 cupos que tiene el atletismo para Toronto. La situación entonces queda por resolverse, pero lejos está de ser un problema para la delegación argentina que supera con creces lo exigido. Sin embargo, esto no quita la ilusión de repetir o mejorar lo hecho hace 4 años en donde los lanzadores Germán Lauro y Brian Toledo fueron los dos medallistas albicelestes sumando sendas preseas de bronce.